...trabajarla conceptualmente. Y como bien decía Leanne, a partir de esta metáfora o este eje rector de la monstruosidad. El monstruo y la monstruosidad, o lo monstruoso. Bueno, en principio tiene un nombre la película. ¿Se fijaron el nombre? ¿De dónde está Ale? ¿Tiene que ver con esto que decíamos acá? Let the right one in. Los vampiros solo pueden entrar a una casa o a donde sea si son llamados. Exacto. Si están invirtiendo. En la versión clásica, eso, entonces estamos dentro de una película de vampiros. Esto ya lo sabemos. Pero tal vez sea un subgénero dentro del género vampiro. Primero porque no es exactamente una película de terror. Es una película que tiene terror, que habla de otras cosas, como estuvo saliendo acá. Entonces esto como para organizarla. Y segundo que, hasta dónde sabemos, no es usual que haya una película de vampiros con vampiros que son niñes. La niñe es vampira. Lo cual ya es un problema, cómo se llegó ahí. Luego lo vamos a abordar. ¿Cómo se llegó ahí? Porque no se nace vampiro, se llega a serlo. Entonces, claro. Nadie nace vampiro, se llega a serlo. Entonces algo tiene que haber pasado para que Eli, de 12 años, es vampiro. Porque una vez que nació vampiro fue creciendo y se quedó a los 12 años. O sea, lo convirtieron en vampiro a los 12 años. Algo ocurrió. El nombre hace referencia, efectivamente. A esto contaba Valen, de que hay en la historia vampírica tradicional del Drácula, de Bram Stoker, para adelante. O sea, la fundación con Bram Stoker de Drácula. La novela, que la recomiendo un montón. Una novela de género epistolar maravillosa, típico, romántico. Como movimiento, ¿no? Como romántico, de amatorio y demás. Como parte del romanticismo a nivel literario. A los vampiros hay que invitarnos a pasar. Si vos no los invitás a pasar, el vampiro le pasa esto que vos estabas contando. Que le pasa algo y muere. O sea, tenés que invitarlo a pasar. No puede entrar depresión. Es como la única, más o menos, mecanismo de defensa que tenés contra un vampiro. Bueno, también te puede agarrar en su casa el vampiro por la calle. Pero a tu casa lo tenés que invitar a pasar. Lo cual ya en sí es una metáfora. O sea, de que al peligro se lo invita a entrar. No te espera, no puede entrar rompiéndote. No es un hombre lobo, justamente, que puede entrar por la ventana. Ni es Spiderman. O sea, lo tenés que invitar a entrar. Pero el nombre es una canción que en algún punto andás a ver. Eso ya no lo chequeé bien. Si ha leído este libro, porque no sé de qué... No me acuerdo si es anterior o posterior a la publicación de este libro. Hace la canción, hace alusión a un vampiro. Justamente. Y a un vampiro que es un playboy. O sea, que es un tipo especial o específico de vampiro. Bueno, en general los vampiros son muy seductores y demás. Pero esta peli justamente conserva del género de terror vampiro, tanto en film como en novela, alguno de los rasgos. No conserva los rasgos fundamentales. Porque, por ejemplo, no hay cruces, no hay ajo, no hay agua bendita, no hay ritos, no hay exorcismo, no hay curas persiguiendo a los vampiros. Y tampoco está la típica escena del vampiro seductor levantaminas, que es histórica y que ya es un cliché dentro del cine. Es justamente una historia de la soledad de la niñez. O sea, como clara, solo que una de las partes de esa niñez, bueno, es vampira. De acá en adelante a Ellie le vamos a decir en femenino, porque así está trabajada la película, pero como bien Ellie se encarga de decir todo el tiempo, no es una mujer. O sea que la película, tanto la novela como la película, la novela ocurre lo mismo, puesto que les decía, quien escribe el guión para la película es el autor de la novela, que es previa, obviamente. Entonces, Ellie anticipa algo que hoy algunas de ustedes estarán ya más acostumbradas, que es la posibilidad de que haya corporalidades que no son ni varón ni mujer, pero que tienen una expresión de género, como en el caso de Ellie, que es una expresión de género femenina, sin tener una identidad mujer. Cosa que a Oscar, el otro personaje, no le hace ningún, bueno, no le modifica nada. De hecho, decía que eso funciona como una metáfora en muchos sentidos, porque justamente esta persona sin sexo definido, o no definido de acuerdo al binario, es un monstruo. O sea, justo el monstruo, no es Oscar el monstruo, el monstruo es ella. Entonces ya ahí hay una metáfora, una metáfora acerca de la monstruosidad, que por supuesto es muy ambigua, porque como, recordame tu nombre como era, Marina. Como bien decía Marina, en realidad los monstruos son los otros. O sea, ella sí se alimenta de sangre, pero no es algo que le encante, es algo que le pasó. Ser así fue una circunstancia. Les recomiendo la novela justamente porque la novela echa luz sobre cosas que en la película no están tan claras. Desde cómo llega Eli a esta situación, hasta quién la está cuidando, quién es esta persona que la está cuidando. Y por supuesto, a mí esto me suma, la película está llena de ambigüedades. Habrá quien no le gusta. ¿Qué me refiero con a mí me suma? Es como si la novela, la novela, perdón, como si la película partiera de ciertas premisas propias del cuento clásico. De lo que es un cuento clásico. Ahora se los voy a mostrar. De lo que es un cuento clásico y de lo que también, esa teoría del cuento clásico, que se inicia con Edgar Allan Poe, otro romántico, para adelante, se puede llevar a ciertos aspectos de la novela. Se los muestro. Un cuento, en general, funciona como la teoría del iceberg. Como un iceberg, de hecho se llama así, la teoría del iceberg, lo inventó Hemingway. En la punta vos tenés un iceberg, vos del iceberg ves solo la punta que está flotando. Pero abajo hay todo un continente de hielo, que no está, no está puesto arriba. Ahora eso está, vos no lo ves, pero está. O sea, el pico no se sostendría si todo eso otro no estuviera. Por ende, esta película sugiere cosas que alguien las pensó y que no están en la película, están en la novela, pero que vos cuando las ves decís, qué raro es todo esto. Bueno, ejemplo de cosas raras de la película que llevan, que de acuerdo a las lecturas que ustedes tengan, cuanto más crítica sea su lectura, cuanto más activa, más aparece en la superficie lo que quienes trabajaron el film pensaron, pero no pusieron en la superficie. Lo que intento decir es que esto está, porque si no, no se sostendría, se cae. O sea, tiene que estar en algún lugar. Es como si quien lo escribió lo pensó, aunque después lo haya borrado. Porque si no, no se sostendría. Entonces, ejemplos de cosas raras. Por ejemplo, la escena donde Oscar va a ver a su papá. ¿Se acuerdan? Y aparece un vecino. ¿Y qué pasa? Se va. ¿Por qué raro? Oscar se va. Sí. Muy bien. ¿Y qué hace el padre? Se queda ahí con una persona. Se queda, entra un vecino. Entra, entra un vecino. Bueno, yo leí por ahí, porque a mí me sorprendió mucho. Entonces yo busqué esta información a ver qué había. Y efectivamente no fui a la unidad. Le pareció rara, hubo otra gente y apareció el comentario. Y entonces lo que decía tanto el director como el escritor, el autor del guión, es que bueno, es una costumbre muy sueca ir a visitar. Efectivamente ir a visitar a los vecinos no es como acá que, no sé, tal vez en los trenes, hay distinto acá en Buenos Aires que puede salir con una recortada. Si vos tocas, entras y encima sabés que la puerta está abierta, del otro lado te están esperando con un escopetazo y perdido en el pecho mínimo. ¿Entendés? Por las dudas, por la inseguridad. Entonces eso, claro, ¿viste? Eso no pasa acá. Como que voy a ver qué está haciendo Cami y hola Cami. Y entro y Cami estaba con alguien de su familia. Y no, eso no pasa. Pero no es solamente inquietante por eso. ¿Por qué otras cosas es inquietante esa escena? ¿Qué le pasa a Oscar con esa presencia de ese señor? Oscar está jugando nomás tranquilo a un jueguito con su papá. ¿Y el padre qué hace? Primero detiene el juego. Lo deja de lado. Lo deja de lado. Hasta te ocasiona la persona. Exactamente. Yo pensé que era la pareja. Muy bien, mucha gente pensó que era la pareja. Mucha gente. Es una lectura posible. Yo más a ustedes, yo digo, listo, cagó Oscar. Quizás ya cagó Oscar y eso es lo que no está. Claro, yo lo tomaba por ahí y después fue como, bueno, pensé que era más significativo el hecho de que haya detenido el juego y ojalá que él se te toca y, no, bueno, ya buscaron dentro de este sujeto. Sí, como la película está tan connotada acerca de este mundo abusivo de los adultos, abusivo-adocente, se dispara para ese lado. No sé si está sugerido en el sentido de la intención de quienes escribieron, pero es susceptible de ser leído. Una lo puede leer. Esto que les intento transmitir es como una metodología de lectura. No importa lo que haya querido, como Link Vist, que es el autor de la novela y del guión original, o el director. Lo que importa es lo que ustedes pueden leer. ¿Puede leer cualquier cosa? ¿Puede proliferar hacia cualquier sector? No. ¿Pueden inventarse que, en realidad, el chico se pone nervioso con ese señor porque ese señor fue el responsable de la separación de sus padres porque se culeaba a su mamá, a su papá? No está eso en la película. Pero la película tiene... O sea, no hay ninguno... ¿Cómo decirlo? No hay ninguna... No hay ninguna evidencia del conflicto homoparental o lo que fuera entre el padre y la madre. Pero sí hay mucha cuestión de qué hacen estos adultos con estos chicos. Sí, y porque todos los personajes adultos que están ahí son o inútiles o indiferentes o ausentes. O algo peor. O algo peor. O pedófilos, abusadores, lo que sea. No hay ninguno que vos digas, uy, este adulto qué paz que llevó. Claro. Todo más vale para los que contarlo. Entonces, el adulto que aparece, medio ebrio, a la casa del papá, se miran raro. Sí. Sí, Oscar se siente raro. Él es como, entra alguien que no. Y el cliente es como que le dice, se empiezan a mirar todos raros y Oscar ahí, que quiere jugar y medio que le cortan el mambo. A mí en un momento me va a entender yo estar preparando para una escena peor que al final no pasa. Sí, yo como que la interpreté que tiene pocos momentos con el padre y una es que se encuentra con el padre y está pasándola bien, aparece otra y no le da pelota. Vamos a ver, por este lado. Sí, lo que pasa es que hay una sensación en el poco diálogo que hay, hay como una sensación física de Oscar de que algo pasa con ese individuo. Y en el cine, esto es como una regla del cine, aunque es una regla heredada de la literatura. De hecho, no sé qué dirán por ahí los teóricos del cine, pero la realidad es que se parece bastante la sintaxis narrativa de una película a la sintaxis narrativa de cualquier hecho literario. Que si vos colgas un clavo en la pared, en algún momento alguien se cuelga ese clavo. Si no, no haces foco en el clavo. Entonces, ¿por qué tanta observancia acerca de ese sujeto? Yo creo que la abona de esta cuestión donde o los adultos son ausentes y te puede pasar cualquier cosa que nadie lo está registrando o te están violando, básicamente. Es como en ese mundo, lo cual también se condice con todo este clima y toda esta geografía. Suecia es uno de los países con mayor índice de pedofilia del mundo. Si no, el mayor. Tanto es así que tiene un partido que es el partido pedófilo y el abuso sexual infantil, bueno, es como que asesinen a alguien en el bosque pasa seguidito. Que también tiene que ver con estas sociedades del hiperconfort. Aunque el momento histórico en el que está datada la película, o sea, la película está ambientada en los 80, que es un momento en donde Suecia hay un cambio de gobierno, más o menos, qué sé yo, socialdemócrata, izquierda, lo que fuera, como le quieran decir. Previo a eso tenía un gobierno, tuvo muchos años un gobierno conservador o fue mayormente conservadora y es esa bisagra de cambio. Donde después se convierte en esto que es ahora, que es este país próspero y maravilloso y que no pasa misteria al que todas queremos ir supuestamente. Bueno, y Eli, que dijimos que ya es una metáfora, toda ella es una metáfora, porque es vampira, pero tiene 12 años, no es mujer, pero tampoco es varón. ¿Qué le pasa a Eli? ¿De dónde sale Eli? ¿Cómo llega hasta ahí? Había escrito un texto, ¿no? ¿Qué le decía? Esa parte... Cualquier parte, que me cuenten ustedes cómo Eli llega a ser vampira. Cuando ella... mordió a la mujer de que había perdido el amigo, me puse a pensar y dije, capaz que a ella también la mordieron, no la terminaron de matar y ahí se hizo vampira. Bueno, ¿qué más vieron? ¿Cómo llega a ese pueblo? ¿Cómo llega vampira? Ah, ¿cómo llega vampira? ¿Cómo llega vampira? ¿Cómo llega a ese lugar? ¿Cómo llega? Esto viene a cuento a esto que les decía, la teoría del iceberg. O sea, hay cosas que en la película no están. ¿No te aparece un vampiro en el barrio todos los días, ¿entendés? O sea, ¿cómo llega ahí? Bueno, en parte la ayuda al tipo que se mudan, creo que vienen de Turquía, si no recuerdo mal, de alguna zona así, porque hay recortes del diario que Oscar junta, donde está la evidencia de algunos casos. Pero bueno, está ayudada por este hombre adulto también, del mundo adulto, que nos presupone en ese iceberg, en esa teoría del iceberg, que pudo haber sido en algún momento un Oscar. Ok. ¿Por qué lo presupones? ¿Qué indicios tenés como para presuponer eso? La relación que él tiene con ella. Ok. Es decir, una relación muy cercana, de mucho cuidado, porque él sale a matar en favor de ella, Entonces, ahí hay algo de relevancia para tener en cuenta. Hasta el punto que él mismo se saca cuando está trasqueteomisado, digamos, no sé cómo se dice. La trasquetomía. Sí, la trasquetomía, pero se saca la conexión ya sabiendo a lo que va. Y como también una especie de ofrenda hacia ella para que se alimente y sabiendo que bueno, ya está. Ya está. Me estaba descubriendo, yo tenía que hacer algo para que no me desviera, descubrieran, o sea, no terminaba en cana, sabiendo que terminaba en un hospital por la lesión que iba a tener con el ácido y que lo iban a encontrar ellos, o sea, el círculo cerraba ya en el inicio. ¿Qué iba a hacer con ese ácido? Que después se ubica en la cara. La gente que mataba, ¿no? Les borra la cara. Los dos se identifican. Para que no lo puedan identificar, para que no se pueden, o para demorar la entidad en el cuerpo. Claro, que fue la edad cuando saben que lo van a descubrir. Pero digo, hay todos esos elementos que indican una relación muy cercana con Eli, entre Eli y Eli. El hecho de que a él no lo ataque, porque podría haberse comido antes. O sea, crea un, algún tipo de relación o lo que sea, en el que, bueno, no te como, pero... es una relación familiar. O sea, hace mucho tiempo que están en un vínculo familiar. Tramitame la sangre que necesito para vivir y no, como la tuya. Entonces, ahí él sería un esclavo de Eli. Para mí sí, yo lo interpreté medio así. Como un símil sirviente. Él parece a gusto igual, como que si lo hiciera con... Para mí es porque quiere ser... Hay un montón de esclavos que también parecen a gusto. Para mí es porque quiere ser... Ese es el motivo por el cual estamos acá queriendo nos suicidar un domingo, pero... Claro, claro, como ahí afuera hay un montón de gente que le encanta ser esclava. No, a lo que me refiero es que, a ver, para pensar en esto que dijimos del iceberg, ¿no? O sea, hay cosas que no están contadas en la película y que una tiene que, de algún modo, reponer, no importa si está bien o si está mal, si coinciden con lo que pensaron los autores, tanto director como guionista original, escritor de la novela, pero que, para entender qué está pasando. Digamos que no es un esclavo en el sentido que él se tiene retenido por la fuerza. Digo, porque él se podría ir en un punto elige quedarse, realiza actividades muy riesgosas para cubrirla. No es de bueno que sale a matar, es porque la enganchan, porque será muy vampira y tendrá poderes, pero la realidad es que tiene 12 años. Entonces, no tiene la fuerza física para arrastrar un cuerpo. Puede volar, que es algo que hacen los vampiros. Los vampiros, para arrastrar un cuerpo hay que tener una cierta fuerza que a los 12 años no tenés. Por ejemplo, luego, pasa lo que estuvo pasando todo el tiempo, él se ha vuelto torpe, pero ella es niña, entonces la enganchan, deja ahí la cosa tirada, es como difícil. Sí, o sea, se ve la pena que no le sale bien ser vampira. Porque tiene 12 años, porque no hay vampiro de 12 años. Porque le cae, tipo, todo torpe encima, queda, caer ahí mal muerto. Exactamente, exactamente. El asesino, el sicario que tiene el señor este, que no me acuerdo el nombre. El Hanke, Hanka, los amantes, el cuidador de la vampira. No, no, no me acuerdo. Lo tengo por ahí, ya va a aparecer. Hekal. Ese, tampoco es el más sutil asesino. No le sale muy bien tampoco. Como que, en el momento dice, como que no hay otra cosa que sepa hacer bien, bueno, matar tampoco es tu fuerte, porque lo hacen un gimnasio mientras nosotros están afuera fumando, en el medio del bosque hay perros, como que se nota que está la civilización y cerro, y queda como no. Lo de la fuerza estoy dudando de ella, ¿eh? Ahora vamos a esta duda, después traerla, pero esto quería ser una observación con este y se valen. Se les están complicando el juego. ¿Cuántos años tiene Eli? Dos. Doscientos años. Doscientos vampiros. De vampiro. No sabemos cuánto pasó con este hombre, sabemos que venía de Turquía o que de algún lugar del Medio Oriente, entonces acá se les está complicando, es como no es lo mismo, acá está más complicado, acá se nota más que son monstruos y que es un colaborador. ¿Por qué decía esto de si es un esclavo, bueno, no está sometido, no está por su propio sometimiento, algo tiene que haber, ¿por qué él la cuida? La cuida en el sentido de que durante el día tiene que estar tapada en esa bañera que obra de féretro, de hecho, este vecino que sospecha que ahí pasa algo es lo primero que va a buscar cuando se mete en la casa. Entonces, es con esos indicios que uno puede construir que lo que pasa entre este hombre, como era el nombre que no me acuerdo, Hekan, y Eli, en realidad, es más del orden de algo que no tiene que saber, él también oculta un secreto, no es solo ella la que tiene un secreto con ser vampira, sino que ahí también hay un secreto de por qué él tiene tanta adoración al punto de entregarse él como víctima sacrificial, alimento, él se mantiene con vida diciendo, bueno, un chute más de sangre para Eli. Va a venir, él sabe que va a venir, si es vampira, más viva, hace 200 años que vive, está sobreviviendo, es muy inteligente, evidentemente. Entonces, va a venir, él sabe que va a venir, se está guardando para que tome un último trago de sangre porque no es fácil de conseguir el insumo. Entonces, es mediante esos indicios, lo que estoy tratando de mostrarles es una suerte de metodología, es mediante esos indicios que uno puede concluir que en realidad hay una relación que es del orden de lo amatorio entre un adulto muy adulto y una Eli muy pequeña, no importa que tenga 200 años, con todas las metáforas que se puedan establecer a partir de ahí. Pero no lo están tomando de lo que a ustedes les parece, sino de todos estos elementos, como decir, si fuera el esclavo se sentiría liberado si lo agarra la policía, por ejemplo, ¿entendés? Entonces, si fuera simplemente porque él de chiquito la criaba, no tendría tanto apego si se conocieron de chiquitos. Este apego tiene que ver con algo que también es difícil para él conseguir. ¿De dónde sacás un chique de 12 años que te acompañe por el mundo en tus aventuras pedófilos? Le vino como anillo al dedo. Bueno, esto está en la novela. Leala. Sí, aparte en un momento como que le dice que por favor si puede esa noche no verlo al... Sí, que no lo vea más. Le hace pedidos de amante. Como que no vea... Se pone celoso un nele. O sea... Y hay otra parte que está hablando Oscar con ella y le dice ¿cuántos años tenés? 12. Pero ¿tenés 12? Sí, tengo 12. Como que sí. En un momento le dice hace muchos años que tengo 12. Claro, no es que tiene 200 pero el cuerpo es de 12. Tiene 12. Tiene 12, claro. Tiene 12... Es muy interesante. Sí hace 200 años que está sobre la faz de la tierra pero es difícil tener percepciones o no es que no maduras nada y que nada entendés pero es difícil tener percepciones de 200 años en un cuerpo de 12. Es como algo queda. No obstante, él y es ambigua. Más que intentar comprobar si sus sentimientos son verdaderos o no tiene que ver con las estrategias de supervivencia y de la interdependencia que ella también necesita. O sea, ella necesita de algún modo tener vínculos, amigos, alguien que la cuide cuando es de día y no puede estar ella vigilando que nadie entre por la puerta. Entonces, tiene una necesidad de... Tiene que hacer una alianza. No quiero espolear la novela pero realmente una de las genialidades de la novela no se han querido meter con la película por ese lado lo cual a mí me parece un error. Lamento que no lo haya hecho la película hubiera ganado pero la novela definitivamente se mete con una Eli que merodea o sea, Eli sabe dónde en el siglo XX Eli sabe dónde va a encontrar su protección y la va a buscar en los lugares donde sabe que están los pedófilos. Le viene como anillo al dedo a un vampiro de 12 años encontrarse con uno de estos viejos de mierda. Viene como anillo al dedo en la novela merodea donde ella supone que pueden estar así lo conoce así lo conoce y es un pedófilo con escrúpulos frente a otros porque quiere amar porque el ama no es un pedófilo es un pedófilo en el sentido estético pero... Exacto entonces no quiere hacer lo que los otros hacen para conseguir su alimento y justo viene como anillo al dedo ¿entendés? como viene un vampiro que le pide asistencia para cosas que le consiga sangre puede ser algo no tiene pero esto de las narrativas porque estás hablando de la novela del texto digamos del literario y estamos hablando sobre la película sobre lo audiovisual digamos como otra narrativa y es increíble porque me da la impresión yo no conozco casos donde toda película que fue adaptación de un libro de un texto literario siempre deja cosas que son muy relevantes o sea diluye cosas de mucha relevancia por ejemplo esta que no es menor para mí en la narrativa audiovisual como que es una una narratividad diluida digamos en un punto es un fenómeno raro entendiendo que ha habido también un desplazamiento en lo que es lo masivo de los literarios como menos masivo y los audiovisuales como más masivo ¿se entiende eso? esa proporción porque no conozco casos contra ejemplos no me viene a la cabeza donde el audiovisual o tan respetuoso o tan riguroso por el texto que lo ponga tal cual o incluso ahonden cosas que el texto por ahí no ahonde y si muestre llamémosle de más o sin prurito o sea cruzando un límite contra ejemplos contra ejemplos no tengo tengo ejemplos donde la película es tan buena que tiene su propio despegue independientemente de lo que esté ceñido o no al texto una es Blade Runner la primera pero la del 82 claro exacto y la otra es la naranja mecánica o hay la naranja mecánica tiene su propia impronta o sea si hay cosas que no están de hecho no se puede sostener una película donde todos hablen en Natsat y la novela está escrita en Natsat tiene un glosario ahí hicieron donde aparece el glosario atrás porque no le dificultó le pusieron el glosario porque la gente se queda fuera o sea habla en otro idioma la novela solo mete claro es una obra derivada es un intertexto es un intertexto no es la adaptación a visual ni de una ni de otra pero en Blade Runner sacaron cosas gruesas gruesas porque bueno si no no había esa belleza fílmica que es pura narrativa y cuando se hizo el problema que tiene pasar algo que estaba escrito en una novela que será su texto originario al lenguaje audiovisual al lenguaje fílmico es que cuando lo haces en términos de ceñirlo a lo que el texto dice queda una basofia que es lo que pasó con el perfume que en una novela se llama el perfume leanla donde tiene un personaje es un asesino serial Grenouille que Grenouille un personaje maravilloso extraño exótico es un perfumista huele su habilidad es oler y está tratando de crear un perfume maravilloso que se hace con mujeres asesinadas eso se dedica a Grenouille la novela es maravillosa es fascinante y la película es un calco es un calco al punto tal que hay una voz en off que te recita párrafos que están en la novela entonces se hace una basofia que hicieron Blade Runner y que hicieron por un lado y Stanley Kubrick con Blade Runner y la naranja mecánica generaron un efecto el efecto que para algunas personas que podemos coincidir con el efecto del director o no te genera leer el texto literario ¿se entiende? entonces traducen el efecto no el texto porque si no tendría que hacer una película en Natsat y te va a pasar lo que le pasa a la gente cuando leen la novela con la diferencia que la novela si vos tenés que leer un capítulo dos veces tres veces cinco veces para entender que está diciendo lo podés hacer con una película en el momento que esas películas fueron hechas que estaban pensadas para el cine con tecnología que ya prácticamente bueno por un lado es privativa porque no se puede pagar la entrada y por el otro lado todo el mundo ve la peli en su casa en su computador o lo que fuera porque hay un montón de posibilidades de posibilidades para acceder por lo menos acá en Berlín sería distinto no podríamos bajarlo en torrent nos pondrían una multa pero acá todavía todavía de un modo u otro se puede sin correr tantos riesgos entonces ¿cómo haces? no estoy entendiendo la película porque hablan un idioma nuevo que generó el autor el Natsat este que digo que Gurgis es con el que escribió la novela ¿qué vas a hacer? decirle al cinematógrafo no vayas para atrás o sea no se puede hacer entonces dejaron ciertas palabras deja ciertas palabras pero la realidad real es que no están todo el tiempo hablando en Natsat lo mismo con Blade Runner la adaptación tiene a mi modo de ver más que ver con crear un efecto que con voy a ser fiel al texto ¿se entiende? o sea más que la fidelidad al texto generar un efecto y es ahí donde logra cierta fidelidad pero bueno hay cosas que se quedan por los caminos nunca sabremos yo no lo sé si lo que se queda por el camino se queda por el camino en una suerte de cálculo maquiavélico de no me voy a meter por este lado porque si no no me voy a ganar tal premio y no me van a aventar a tal concurso porque me van a dar que esto lo piense esta parte sí sé que la piense de bueno esta escena la voy a sacar esta película la que ustedes vieron en el link que yo les pasé no es exactamente la que estrenaron no la encontré la que estrenaron hay una escena por eso le preguntaba a ver si alguien la había visto antes o la había conseguido antes hay una escena donde sabemos como Eli llega a ser Eli a Eli la masculan por eso la escena que muestran y que muestran hay una escena una cicatriz sí pero no muestran como no como que solamente no muestran y te quedas ahí con la duda exactamente hay una escena previa que la novela está muy bien contado y que la película que se estrenó la tuvo yo creo que la han sacado porque si no no podría estar en Youtube por ejemplo que está en Youtube con subtítulos en inglés o sea cosas por el estilo que hace que la película te la cataloguen para mayores de 16 en fin cosas que sí piensan si pongo esto ya no puede estar en ciertos portales y demás donde está la escena donde el grupo de vampiros que bastante se parece a un grupo de pedófilos acosando a una niñez hace un rito donde no le sacan sangre del cuello como usualmente hacen los vampiros sino de los genitales eso es lo que le corta siendo muy joven Eli por ende digo nuevamente como en el vampirismo clásico los vampiros no se alimentan de gente tan joven porque después hay que matarla o sea y los vampiros se reproducen matando chupando gente entonces tiene que tener y ahí vamos a lo de la fuerza física tiene que tener una cierta edad si ustedes vieron entrevista con un vampiro la novela no es mala la de Anne Rice y la película bueno a esta altura de Crepúsculo la película ya es buenísima como ya no hay más nada que hablar por lo menos la gente sabe actuar es como a esta altura de Crepúsculo entrevista con un vampiro empieza a despegar como decir mirá mirá que buena que es me voy a quejar menos porque es bastante más buena claro para que no sea bueno necesitamos algo bastante malo necesitas que pase el tiempo necesitas que pase el tiempo que vengan las versiones cada vez peores y empezás a decir hoy vi una foto es cursus paréntesis hoy vi un meme después se los voy a subir a las historias de Instagram que parecieron tan divertidas como rap en los 90 y rap en siglo XXI y uno de estos pelotudos el Gucci gang con la cosa Gucci 25 tapados de piel ¿entendés? como bueno tabu claro todo Gucci Chanel oro ¿entendés? y bueno y otra taba así de caño rap en los 90 trap en el siglo XXI bueno bla pero si lo ven ahí en el entrevistito entrevistada con el vampiro justamente porque ahí se ve como en general los vampiros tienen esta problemática de que si son muy adolescentes son muy niños alguien más los tiene que cuidar por eso están con esta chica que esta chica es un error que sea vampira ¿se acuerdan? entre esta un vampiro que hay una chica no me acuerdo que ahora ya no es más chica no es la misma de melancolía exacto nunca me acuerdo el nombre pero cuando era niña bueno bien entonces todo eso no está en las versiones que ahora se consigue en internet vayas a ver si no y lo de la fuerza física que vos me decías yo no no que yo hay una escena que es la de la pileta al final donde destroza a los chicos y ahí se ve la fuerza física de Eli lo mueven el agua si, si, si pero le arranca el brazo a uno le arranca la cabeza al otro digo hay una fuerza física ahí me parece que esa escena la muestra donde uno podría presupuestar ante un estímulo ante un estímulo de que estaba matando a este chico que ahí ya se arma bueno es como a eso me refiero con un mecanismo de interdependencia simbiótico ¿no? o sea hasta qué punto Eli no puede dejar que maten a ese chico no es solo amor romántico es como ese es su pasaje para seguir viviendo es como si a este pibe le hacen cagar los bullying que están ahí bulineándolo y que casi más si no hubiera aparecido lo hubieran matado probablemente o eso parece que estuviera por pasar también muere ella entonces no lo puede permitir por eso también ataca con esa vehemencia hay que ver si eso lo puede sostener todo el tiempo gastar más recursos en conseguir un trago de sangre ¿no? es como no lo sé nuevamente porque los vampiros no son todos poderosos no son semidiosos son vampiros también ella siempre está como comiendo lo justo y necesario no es que vive chupando sangre y no porque si no tenés que ir dejando o convertís a todo el pueblo en vampiros porque los dejaste vivos dejaste cadáveres regados por todos lados porque los vampiros no matan los vampiros se chupan la sangre y te transforman pero estos los van matando porque si no tienen el pueblo hay una epidemia entonces si hay una epidemia lo que puede pasar no sobrevivir que nadie sobreviva entonces los van matando a su paso y al ir matando no aparecen los cadáveres y ese es el problema cuanto más occidental se pone la cuestión más control hay y por ende esto ya no es posible de que de que siga ocurriendo y empiezan a tener dificultades bueno entonces sigamos con con esto Eli a su vez es un Eli como un personaje además de su de su monstruosidad y por su monstruosidad también me parece que es un es un arquetipo de la literatura es decir es un arquetipo es el arquetipo de quien como se llama este arquetipo tiene nombre y apellido famoso aprovechen porque todavía se puede leer este libro estos son libros que de acá un tiempo se van a prohibir y nunca más se van a poder leer consiganse uno guárdenselo y leanlo Lolita de verdad nadie lo dice porque esto hace 20 años se hablaba de Lolita como se hablaba del resto de la literatura sin ningún pudor y ahora ustedes no lo pueden mencionar porque parece que están nombrando no sé la playboy de los pederastas no señora eso es literatura la literatura es eso es literatura por eso hay que seguir leyéndola y es una gran pieza literaria que además no es para nada simpatética con el personaje de Humber Humber que es el pedófilo o sea no es un canto la pedofilia Lolita es una buena novela que no hace foco no es moralista y no abre un juicio moral pero no es que vos salís de ahí y decís ah el Nabokov estaba a favor de la pedofilia ni en pedo y su precuela Lolita tiene una precuela me la compré este año ajá no la conocía ¿cómo se llama? El hechicero un cuento corto un cuento largo una nube sí ¿es que ha querido Nabokov? sí porque murió y el hijo le publicó todo las cosas que le publicó está por anagrama está muy bien en el hechicero se nota más que lo detesta hay una entrevista de él que él mismo lo dice ¿qué dice? que el personaje de Humber Humber no es para nada agradable para él mismo que él escribió con otras intenciones que no tenían nada que ver con desmoralizar o sacarle culpa a un personaje que tiene una perversión en una entrevista lo dice muy claro no deja dudas que es una cuestión literaria nada más quiero decir que está claro en el texto está claro pero es una novela que empiezan las voces a pedir que no se publique más que no se lea que no exista está tan bien escrita bueno la naranja mecánica también está prohibida y también está muy bien escrita que llegó el caso que fuese una oda de la pedofilia bien escrita también puede leerse y apreciarse una oda de la pedofilia sí, sí porque la literatura imita la literatura no imita la realidad la materia de la literatura es más literatura eso se llama la relación intertextual es la materia prima de la literatura la materia prima de la literatura es más literatura entonces no es extraliterario lo que la literatura hace tiene efectos extraliterarios no los buscados o los supuestos sino bueno pero sí efectivamente pero bueno Eli digamos que si hubiera algo así como un arquetipo de Lolita me explico una joven con cierta capacidad de producir erotismo a hombres adultos que negocia con eso por razones de supervivencia estoy explicando una parte de Lolita de una novela no sé de 200 páginas en un segundo pero digámoslo más o menos así porque finalmente Jimmer Jimmer es su padrastro legal y Lolita no tiene quien la cuide sino la cuida ese hombre ahora vamos a ir a ese punto que es algo que se llama el vínculo apasionado o sea la la explotación del vínculo apasionado que eso está en Mecanismos Psíquicos del Poder en la introducción que es un libro que yo siempre recomiendo su lectura hay ediciones para conseguir ese libro está editado Mecanismos Psíquicos del Poder de Judith Butler en la introducción la explotación del vínculo apasionado pero Eli forma parte de ese conjunto de personajes literarios de menos de 15 años o de menos de 13 años que por razones de supervivencia tienen que entrar en estos acuerdos para su propia supervivencia como habíamos dicho antes por eso yo también pensando tanto en Lolita como Eli y creo que no tiene la menor importancia si es algo que en algún momento pensaron no tiene la menor importancia si Eli está siendo sincera o no porque eso no es algo que la película le preocupe sino que Eli tiene la sinceridad de quien quiere perseverar en el ser el famoso Conatus para quienes no sepan quien no sabe quien sabe lo que es el Conatus explica el Conatus el Conatus el Conatus es un ¿puedo decir principio ontológico? bueno si lo vas a explicar bueno yo agarré un vaso de agua bueno ahora que se metió un camisado en semana León va a explicar todo te escuchas venía a ver es todo lógico no bueno lo digo distinto no no ahora te metiste ahí ahora vas a salir no sé cómo es un principio ontológico a través del cual Spinoza define uno de los caracteres del ser Spinoza para Spinoza el ser quiere perseverar en ser justamente la manera que tiene de hacerlo o la fuerza que tiene para poder hacerlo es esto que él llama el Conatus o sea la constancia de no degradarse llamémosle y eso es justamente ontológico ¿por qué? porque es para cualquier forma existente y que que es todo quiere perseverar en el ser cualquier cosa la piedra en piedra el animal en animal nosotros es muy fácil de comprobar es un principio bien físico por eso digo ontológico y nada más muy bien no está muy bien me quedé pensando claro es bien físico por eso es ontológico ontos el ontos es lo que existe lo que es lo que es es un participio del verbo ser eimi en griego bien esto es una cosa que siempre aparece es muy fácil comprobar lo del conatus el ser quiere perseverar en el ser cualquier ser por eso el capitalismo tiene que programar la obsolescencia de los objetos los objetos también quieren perseverar en su ser por eso hay que programarles que se rompan por eso el celular cada vez que le bajas aplicaciones funciona peor y no podés no bajárselas si lo querés usar porque si vos le dieras un uso más o menos adecuado el celular no dura tres años dura diez entonces y así no se puede sostener el lucro desconsiderado del capitalismo si cambiamos el celular cada diez años entonces te lo tiene que destruir es el mismo principio con el que funciona Windows o sea ponganle Linux a la computadora y verán que se les quema la madre de que se le rompió el circuito o sea se le rompe el chip no que te la rompe el Windows a propósito porque si no no cambiás nunca la computadora está programada la obsolescencia en nuestro mundo justamente porque si pueden los objetos los objetos los existentes siguen perseverando este principio que tiene que ver con esto que dijimos de la explotación del vínculo apasionado que ahora iremos no dejen que me olvide tomen no te recuerden porque yo voy improvisando y me olvido de cosas ahí está el asistente muy bien tomen porque no lo tengo que decir porque tiene todo que ver que esa es la la explotación es un tópico de la literatura de la literatura de las películas de ciencia ficción y de las distopías en las distopías contra todo pronóstico en el momento que vos decís bueno ahora hay que morirse ya está la gente sigue y vos decís ¿para qué? ¿para qué? ¿entendés? ¿qué hay adelante? el ejemplo mayor de este disparate el conatus es un principio altamente explotable el capitalismo se dio cuenta hace un montón porque justamente el ser quiere perseverar en el ser no importa que ante los estímulos y las condiciones peores entonces es altamente explotable porque se puede si bien es ontológico no es natural y transhistórico el conatus entonces el conatus es producido y agenciado es como si fuera en un punto trascendente porque todos los cuerpos tienen un conatus todo lo que existe pero a su vez su gestión pudiera ser aplicada para ciertos momentos doy un ejemplo de película de ciencia ficción pero una película horrible no la vean vean el trailer y ya está alcanza que se llama el camino la carretera la carretera me parece la carretera que es un padre con el hijo viene el fin del mundo como el otro día el corte de luz yo pensé la carretera dije chau con los gatos caminando sola por la ruta y las cinco jeringas que tengo ahí en la ruta ¿hacia dónde? ¿entendés? ¿hacia dónde? viene el fin del mundo porque es así viene el fin del mundo sobrevuela la capa en vez de no sé vienen con un meteorito una catástrofe medioambiental no sale nunca más el sol se corta el agua no hay más gobierno nada y es bien jovesiana hordas de gente atacando a hordas de gente por la calle bueno y así hablar etcétera y este hombre abnegado su padre con el niño recorriendo el mundo yendo a ¿a dónde? no hay a dónde ir se acabó game over no hay a dónde ir bueno y él sigue yendo a buscar ¿qué? ningún lado porque no van a ningún lado están todo el tiempo caminando por la carretera bueno y escapando hay gente que les quiere violar y comer al chico sí porque además de violadores son caníbales pinto todos los ojos todo el mundo todo el planeta tierra se convirtió en banda de violadores caníbales no producto de las instituciones producto de su ausencia es decir si sacamos las instituciones somos todas en realidad violadoras caníbales y no somos violadores caníbales porque hay estado es así la película así de chata y lineal moral no es tremenda y en serio se encontraron una coca cola en un momento con alta fiesta posta pero hasta coca cola puso plata una porquería total no importa pero lo que voy es que es muy más elaborada la metáfora un poquito pero después por la coca cola iba a decir sí te lo juro después la película empieza con la madre del chico embarazada de él y la coca cola se la encuentran cuando él tiene 11 ¿qué coca cola resiste ser bebible 11 años después en un dispenser? nadie o sea se murió se agarró una cagadera lo mínimo y se toma la coca cola y disfruta te lo juro primero que funciona la máquina de coca cola el dispenser funciona justamente cuando es la coca cola entonces sigue saliendo 11 años después sigue saliendo eso por un lado pero esto está bebible no se vencé nunca era una lata era una lata no un dispenser pensá que no hay mundo así que van por una carretera caminando son como lincheras ¿verdad? como buscando a ver que 11 años después ya no queda nada comida no hay más no hay media más o está todo podrido no hay nada por eso la gente se está comiendo la una a la otra bueno en fin a lo que voy es se encuentra con la coca cola pero lo que iba es esto el principio del conatus es un tópico de las películas de ciencia ficción la película de ciencia ficción explota mucho esta idea de que bueno ya tendríamos que es lo que hace astuta la madre chico se suicida como diciendo ¿qué voy a hacer viva? hace un frío de cagar se llueve todo el tiempo no sale más el sol en la calle lo único que hay son hornas de violadores pedófilos hay que a proteger a quién no lo mata no mata al hijo porque está el imbécil del marido si no lo hubiera ahogado en un balde con agua y sí y sí más medea más medea por favor menos en la carretera y más medea o la carretera bueno entonces decíamos que todo esto está o sea esta cuestión del conatus y de perseverar en al ser es un tópico prototípico de la ciencia ficción es un un tópico propio de la ciencia ficción que las ciencias y las distopías lo tienen mucho y que a mí me parece que se puede relacionar con este con este esta figura este tipo literario llamado Lolita que después aparece por ejemplo en Ellie que insisto es aquella figura que se encuentra en esta situación de abandone de desamparo esta figura menor de edad muy muy joven y que bueno frente a eso real o sea se da cuenta una suerte de astucia se da cuenta que desde algún lugar puede entre muchas muchas comillas estoy hablando del texto de Nabokov manipular al pedófilo en este caso Humber Humber para poder sobrevivir que es lo que más o menos pasa Lolita y que más o menos una puede decir bueno Ellie con este hombre que hace ahí con este viejo que la cuida bueno aprovecha si no no hubiera podido llegar hasta acá y entonces uno no sabe y con Oscar que onda está buscando lo mismo yo creo que es ocioso preguntarte si es sincero o no es sincero es sincero en tanto en cuanto Ellie está determinada a seguir existiendo está determinada y como está determinada a seguir existiendo tiene que hacer alianzas estratégicas y las va a hacer y ahora conoce a este chico que también parece desde algún punto de vista beneficiarse de esta relación con Ellie porque pasa de ser un niño bulineado que casi más mata el hermano mayor del bullying chiquito del bullying chiquito a ser una persona que sabe defenderse puede defenderse ataca si lo atacan se defiende si lo atacan y se empodera por decirlo de alguna manera él también se empodera de esa vinculación con bueno con con Ellie ¿qué es lo que dice? me acordé sola mira para que no me digan nada ¿qué es lo que dice? o por lo menos lo que leo yo en mecanismos psíquicos del poder en la introducción de esto de la explotación del vínculo apasionado lo que ella dice es que justamente como en el Conatus lo que hacen las personas que abusan infancias en realidad no tiene que ver tanto con abusar la sexualidad como eso ella eso no es lo primario sino que lo que abusan es este vínculo apasionado donde la criatura para subsistir necesita porque es necesario o sea su supervivencia su existencia física depende de aceptar deseosa y casi voluntariamente aunque no tenga opción esa vinculación como si aquella persona que te abusa también es la que te alimenta porque si no la alimenta muere entonces la tiene que alimentar porque esa persona es pequeña ¿se entiende? entonces la persona pequeña no puede ni escapar ni odiar es necesario que acepte entre comillas no es ni volitivo no sé como la excede podríamos decir para poder subsistir es ahí donde está el verdadero el mayor abuso mucho más que la correlación de edades o sea obligar a impedirle a alguien que pueda odiarme por lo que hago porque su subsistencia depende dependen de mí ¿por qué está analizando esta vinculación escular? ¿qué es lo que hace que los sujetos amen su propia opresión? y tiene que ver con la existencia social si aquello que te da existencia social aquello que te otorga la existencia social hasta en términos materiales si tu existencia social depende de que vos encarnes y aceptes tu propia opresión lo harás incluso deseosamente que eso es lo que explica porque allá afuera hay tanta gente luchando por su propia esclavitud en vez de intentar liberarse porque aquello que te da tu existencia tu otorga una existencia social hasta en términos materiales lo que te da de comer lo que te permite comer lo que te permite tener comida en la heladera pagar las expensas es aquello que tú te oprime lo harás de eso depende eso es lo que está haciendo el mecanismo psíquico del poder solo de verdad si no lo desearás si lo desearás exactamente de hecho ella tiene una frase maravillosa todo el mundo la va a ver pero yo creo que no la lee claro no pues si la leyeran no irían todas porque es evidente que les está tocando la cola cuando dice cosas como las que voy a decir ahora el deseo reprimido produce deseos de represión que eso es lo que va a pasar si un día planteamos qué literatura se puede leer y qué no de acuerdo a su contenido y no en vez de acuerdo a cómo está escrito qué es lo que le importa a la literatura cómo están escritas las cosas y no el contenido porque en realidad la forma en la literatura es el contenido y no al revés y esta película no estaríamos hablando de esta película si no estuviera filmada como está filmada y si bien yo no me voy a meter por ahí porque no es mi especialidad la realidad es que habría que no ver para darse cuenta que esta película tiene una manera de estar filmada que es lo que permite que vos aceptes aceptes y que te guste la historia en principio no es ni una película de acción ni una película de vampiros no es siquiera una película de terror si bien hay momentos que da miedo y que te sobresalta y demás y es una película como buena parte del cine escandinavo lento con poco diálogo con mucho paisaje con mucha imagen porque se quiere ir del género de terror no es exactamente una película de terror sino que incluye el terror en su trama lo cual es muy difícil de hacer al terror le pasa de algún modo algo que le pasa a la sexualidad en el cine las únicas películas donde las escenas de sexo no se pueden sacar es en el cine porno todo el resto del cine excepto no sé Crash de Cronenberg otra película que está también hecha como el libro la novela Crash de Ballard la recomiendo muchísimo ambas dos tanto la peli como la novela Crash es la de los autos si no podes sacar las escenas de sexo si te quedas sin película se te cae además la novela es eso la novela es una novela de gente que se calienta chocando el coche y coge así toda rota toda rota entonces si vos le sacas las escenas de sexo te quedaste sin película porque la película es eso pero es algo que es muy difícil de hacer en general las escenas de sexo vos te las sacas de hecho como decía esta versión tiene removida la parte la escena del ritual con el niño Eli en el momento que los vampiros hacen el rito la tiene sacada que es una escena sexual la sacan y no pasa nada y la historia puede funcionar en los únicos excepto Crash de Valor y alguna otra por ahí habrá y el cine porno vos podrías sacar cualquier escena de sexo de una película que la película siga igual para adelante al terror le pasa algo similar es difícil hacer películas que te den miedo pero que no sean exactamente películas de terror que estén hablando de otra cosa que es lo que le pasa a esto no es una película de terror realmente y aparte el miedo es el morbo que está invisible encima porque es un morbo pero que no está y eso es ese iceberg que no ves y que te tenés que ir preguntando por eso la obra de arte se termina de construir en la instancia de la recepción que es eso que a vos te queda maquinando en la cabeza de por qué Eli está con este viejo qué pretende Eli de este chico este chico sabe porque bueno Eli tiene 12 años pero tiene 200 también y este solo tiene 12 entonces cuánto sabe si sabe que es vampiro ella parece que le está yendo con la verdad pero cuánto entiende de a dónde a qué tren se está subiendo o viene de un lugar peor eso es todo lo que uno reconstruye y nuevamente se te ve en la cabeza la escena y el padre con quien está hablando este que el padre que no se da cuenta no será el que lo viola a Oscar y por eso Oscar es como un pibe que lo bulinea todo el colegio que no tiene amigos que es tímido o sea le está pasando algo y los adultos no se encuentran entonces bueno frente a eso se toma un tren y se va con un vampiro que es un disparate pero bueno qué más da ¿entendés? como mirá de dónde me voy tampoco me voy a ir a un lugar tan bueno entonces bueno por lo menos me voy a una vida de aventura ¿se entiende? entonces eso es todo lo que una tiene que tampoco es que lo haga a nivel consciente puede ser que lo hagas a nivel consciente como que no pero es cosas que vos tenés que reponer en tu cabeza para que tenga sentido la pieza entonces en algún momento algo de eso debe aparecer en algún lado bueno cosas que nos quedaban de esta peli el tema del bullying en principio es una película que hoy si se estrenara hoy sería tomada por el lado del bullying está tan está tan de moda aunque es más vieja que la injusticia el bullying y sí si vivimos rodeadas de dispositivos que producen bullying el problema con el bullying es el problema de todas las monstruosidades ¿no? que creen que el monstruo es el individuo cuando en realidad hay dispositivos o sea ¿cómo? o sea la escuela es una máquina de bullying con la nota ya te bullying con la nota dándote la nota te hacen bullying en el momento que te tienen que dar la nota ya sea que la digan en público cosa que no sé por qué las personas que están ahí aman hacer como leer la nota en público así te la den en un papel y tiran así ya le tenés que decir a Ana porque Ana te va a preguntar o vos le vas a preguntar a Ana o sea ya es la modalidad ya que te pongan nota en un examen entonces ¿qué podés esperar de eso? que se agrave o sea si las figuras las supuestas figuras que representan el orden y que están ahí oficiando de autoridad lo proponen lo propician que tenés que entender un tema en un ritmo a cierto tiempo una hora en ese banco o en aquel sea cual sea tu realidad si tu manera de apreciar sea o como te levantaste ese día o si estás medio rayado entonces no todos corren con el ritmo no 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 desde ya por eso decía que el problema del bullying no sé es como toda la institución digamos es como no es sorprendente que sea ahí donde porque es ahí donde más bullying se produce ahí en las redes sociales ¿no? como ya saben muy bien entonces no es ocioso que sea solo que sea ahí justamente ahí se produce porque es una institución que está pensada para producir eso Moreno está por tirarme el router porque Moreno si no sacalo ponete en el lado tuyo Cami sí porque Moreno está calentito ya Moreno qué decirles bueno ahora bien ¿quién es bullyingado en esta película? porque los bullying también les hacen bullying se dieron cuenta de eso el hermano mayor le hace bullying al hermano chiquito y a su vez este hermano chiquito bullyingero otro lodita tiene medio atemorizado a los otros o sea como toda una el que ponen ahí de carnada que va de carnada para que no te saquen el rojo de él exactamente el que va de carnada que en un momento ya se saquen de morir y se va como es el que se salva es el que se salva no lo mata no lo mata porque está está llorando en las gradas es genial esta parte como no lo descuartiza solo descuartiza los que lee como agresores directos a veces no lo descuartiza lo deja ahí tirado llorando ya tiene bastante con eso con lo que acaba de ver que lo hable en terapia que lo hable en terapia fumate la fumate claro esto se está poniendo pasando en la oscura y se va a la grava como que se yo en la que me metí en la que me metí pero es como todos son son bulineados es como la familia entera todo el mundo bulinea a otra parte y a su vez yo pensaba que esta dupla él y Oscar son como una dupla de la interdependencia más de pensarlo como de la complementaridad yo lo pensaría de la interdependencia como un modelo de interdependencia por supuesto un modelo de interdependencia conflictivo y monstruoso no estoy diciendo todas salgan a conseguir su vampiro pero hacen eso los vampiros que quieras uno pero son monstruos no hay que olvidarse no hay que olvidarse de eso así que tal vez no tanto pero bueno en fin que son como dos como que es una interdependencia básicamente eso como más que pensarlo como una complementaridad sino como dos personas que se necesitan para el ejercicio de su propio conatus también en el sentido de quien ayuda a quien aunque una cree que Ellie es víctima y que necesita ayuda porque en apariencia tiene más requerimientos específicos que Oscar por ejemplo de día no puede estar la quema el sol no obstante una ya no está tan segura en determinado momento de quien está apuntalando a quien por esto mismo de que hace rato que si no Oscar hubiera sido carne o sea los bullies estos lo están intentando matar digamos que tirarte a un lago congelado en pleno no iba a durar mucho más y durás la verdad que durás poco vendida en el agua helada un lago congelado ¿entendés? ¿cuánto puede durar ahí? un segundo un ratito exactamente ya estaba con respecto con respecto el personaje de la madre si la vuelven a mirar presten la atención que la madre rara vez aparece enfocada entera aparece cortada como sirve la tacita sirve el desayuno como rara vez aparece toda entera los pocos momentos donde aparece así de cuerpo entero o para colocarse en un lugar en un lugar donde se lavan los dientes y juegan que es la única escena donde bueno finalmente conectó alguien conectó con él finalmente está pasando algo pero que bueno que no alcance para verbalizar una situación de bullying o sea la madre no puede conectar con él en el plano verbal y si no hay plano verbal excepto que seas vampiro y te introduzca por la rendija y veas que justo le están haciendo bullying alguien te lo tiene que contar así que si no habla no se va a poder buenísimo que conecten el juego y demás pero la realidad es que la madre o aparece siempre cortada o cuando aparece aparece en una situación donde bueno se ve que no puede hablar conozca de hecho cuando esa suerte de despedida que es la única que hay que le enciende la luz la va a ver y está dormida bueno justamente no se puede ni despedir realmente de su madre bueno cuéntenme ustedes yo creo que hasta ahí esto tengo más tengo más pero las quiero escuchar un poco ya hablé mucho yo cuéntenme a mí se me había ocurrido algo me olvidé ay Marín Marín hay que traer anotado esto de terror lo peor ¿no? ¿qué es esto? muy buena pero sí bueno digo esto ustedes vayan pensando alguna cosa habrán pensado Eli es como una figura es como la figura de lo monstruoso y reconciliable lo que no va a tener asimilación ya sea por las estrategias de supervivencia que tiene que llevar adelante o sea porque si no moriría ya sea porque como parte de esas estrategias de supervivencia ya no en modo alianza tiene que matar gente y porque después su manera de resolver ciertos conflictos no es la manera occidental del mundo donde le toca vivir como por ejemplo y sí que la verdad la verdad que lo iban a matar entonces lo defendió y cómo si te está por matar cómo te defiende y bueno te va a hacer cagar o sea uno más uno es dos no obstante claro es como no obstante no es lo que se hace a los 12 años en una escuela como el amiguito casi más te mata entonces vino tu otro amiguito y te acabó matando el que te iba a matar a vos es como no es lo que propone la escuela normal por eso digo que es una figura de lo monstruoso y reconciliable pero que en realidad bueno justamente es la figura de esa divergencia o desviación de lo normal que igual quiere perder su ser y que pese a que no va a ser asimilado va a perseverar su ser a como de lugar claro que no le pasó a la otra mujer a la cual la mordió ella porque ella es como que estaba con el marido ¿no? y como que él la despreciaba porque prefería el amigo y decía no me queda más nada y ella se ponía mal y ahí la mordió Eli y después cuando ella se dio cuenta que estaba distinta lo lee en términos de virus claro lo lee en términos de infecto con algo tenía un virus pensado porque el vampiro el vampiro suscita esas interpretaciones y esas lecturas en nuestro mundo post pandemia del VIH en los 80 entonces siempre tiene medio como esa lectura del contagio de la transmisión justamente por la sangre porque después te despertás y ya no sos quien eras sino que sos esta otra persona y a su vez contagiadas y el largo etc yo creo que ella no sabe que es vampira que la transmisión es vampira creo que no sabe bien y bueno y después es propio el género de terror ese fogonazo de cama creo que se dio en todas las exorcistas desde el exorcista a dos en adelante cada tanto parece alguien que es un intertexto como quien ve el cine de terror alguna vez vio a ver una persona en su propio lecho que es bien propio del cine de terror que de repente va siguiendo una línea argumentativa más o menos verosímil y de repente la señora se autoinmola haciendo correr como si te dio cuenta además la inferencia lógica solo por un dedo que se te quema un día con un rayo de sol te das cuenta que vas a explotar como una granada y te corren la ventana y te echan un poco de rayo de sol esas cosas que son medio como licencias del género porque si no no puedo avanzar la trama si no necesitarías una película de 10 horas la señora se dé cuenta que es vampira decida si quiere no ser vampira y tome cartas en el asunto acerca de su propia decisión y después los gatos y la mordilla bueno aparte me encanta bueno estos no harían primero que esta es sorda es sorda y no ve bien y la ama y el otro ya lo vemos ahí de venir al muadón así que si de acá me entra un vampiro cagaste cagué lo tenés que invitar igual cagué lo tengo que invitar si morir no te lo invita morir no te lo invita de verdad bueno en fin ustedes cuéntenmelo ya está chéntenmelo chéntenmelo